Eric Crawford y Alisa Chichus, bienvenidos. Tenemos también como invitados rotarios a Rodney y Janet Lehmann, director rotario de PATH, Nueva York. Bienvenidos. Tenemos también invitado como nuestro conferencista principal de esta noche al señor Jorge López Bachiller, de la Municipalidad de Patsum. Buenas noches. También nos acompañan los síndicos de la Municipalidad de Patsum, el cual les suplico que por favor nos digan su nombre. ¿Su nombre? Julio Cocón. Muy bien. Nemesio Canunchi. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. También nos acompaña Edgar Chen, quien es el director regional de las escuelas saludables de Piz Corp. Bienvenido, don Edgar. Gracias. Si me hace falta alguien que levante la mano, que no lo haya presentado. Todos están. Carolina de Bessier, rotaria propuesta. Bienvenida. ¿Me levanto la mano? Hay otro más de Club Rotario, pero bueno, que sí, yo. Hola. Ok. Hola. Bienvenido. Gracias. Por favor, se presenten. Mucho gusto. Buenas noches. Mi nombre es Oscar Asturias. Yo soy médico, interesado en participar en el Club Rotario aquí en Antigua. Muchas gracias, Oscar. Gracias. No les noches llamarme Marcel, igual, interesada en ser miembros del Club de Rotario aquí en Antigua. Bueno, bienvenidos todos. Bienvenidos a Rotarios. Vamos a dar inicio entonces.